Llevo por caminos lejanos, nos perdimos en el laberinto. Así lucen Fernando Chianguerotti y los actores de Al Norte del Corazón, telenovela de 1997 en la actualidad. Al Norte del Corazón es una producción que, en 1997, llegó a posesionarse en el gusto del público mexicano, relataba la historia de una joven regiomontana que cruzaba la frontera huyendo del odio y persecución del cacique de su pueblo. En ese viaje viviría una serie de situaciones dramáticas que al final la llevaban a convertirse en la cantante grupera más importante del momento. A 25 años del estreno de esta telenovela, que habla de las situaciones que viven los migrantes y retrataba las experiencias de racismo y discriminación que atraviesan muchos extranjeros en un país ajeno. Los actores de tan icónica trama han cambiado así. 1. Anette Michel dio vida a la noble y hermosa Ángela Medina. La actriz nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de junio de 1971. Con 26 años de edad y nula experiencia en televisión, Anette logró conquistar con su actuación en esta telenovela a los productores y audiencia con su enorme capacidad actoral y encantadora personalidad. Al finalizar su participación en esa historia, formó parte del elenco de Marea Brava del año 1999, Cuando seas mía del 2001, Mirada de mujer, El regreso del 2003 y Se busca un hombre del año 2007, entre varias más. Años más tarde, incursionó en la conducción y lideró grandes producciones televisivas que le dieron fama y reconocimiento internacional. Tempranito, Trece Maravillas y Póker de Reina son algunos de los ejemplos más destacados. Actualmente, con 51 años de edad, Anette luce así. 2. Jorge Luis Pila fue José Francisco Reyes. De La Habana, Cuba, Jorge Luis nació el 3 de agosto de 1972. Se inició como modelo en su tierra natal y al poco tiempo se trasladó a México en busca de mejores oportunidades para continuar su carrera. En suelo azteca, formó parte de los bailarines que acompañaban a Yuri en sus conciertos y luego de estudiar actuación, debutó en la telenovela Al Norte del Corazón. Durante sus 25 años de trayectoria artística, ha aparecido en exitosos melodramas internacionales. Por ejemplo, Yacaranday, Catalina y Sebastián, Secreto de Amor, Mi Vida Eres Tú y La Patrona. Con 51 años, el galán de telenovelas luce así. 3. Dana García personificó a Eloisa Treviño Sánchez Serrano, una mujer despiadada y ambiciosa, que sobresalió por sus actos llenos de maldad y furia. De Medellín, Colombia, Dana nació el 4 de febrero de 1978. Tras su exitosa participación en Café con Aroma de Mujer de 1994, fue solicitada en México para ser la antagonista de Al Norte del Corazón. Su otro gran éxito en su prolífica carrera llegó con Pasión de Gavilanes en el 2003 junto a Mario Cimarron. Actualmente con 44 años de edad y siendo madre de su pequeño Dante de 5 años, la colombiana luce así. 4. Fernando Scianguerotti Interpretó a Rafael Treviño Montenegro, conocido por ser uno de los villanos más importantes de la televisión. Fernando nació el 6 de septiembre de 1959. Con su admirable físico y varonil personalidad, el hijo de Fernando Luján logró colocarse como uno de los actores más atractivos de la década de los 80, trabajando tanto en teatro como cine y televisión. De sus últimos proyectos en televisión se encuentran Fuego Ardiente del 2021 y Mi Secreto del 2022. Con 63 años, Fernando se ve así. 5. Aline Hernández Fuedelia La actriz y cantante nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1975. En televisión debutó precisamente con esta telenovela donde interpretó a una cantante. Luego del éxito obtenido fue la villana en la teleserie como en el cine del 2001. Tras un descanso de los melodramas, regresó con pequeñas participaciones en Se busca un hombre y bellezas indomables. En la música, lanzó en 1991 su primer álbum, aun cuando era esposa del polémico productor Sergio Andrade. Luego le siguieron Caricies verdaderas, Ya no te tengo corazón y Baila hasta el amanecer. Con 47 años, ella actualmente luce así. Familia hermosa, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Mañana, sábado, no se pueden perder al extremo alas. Bien, si deseas conocer cómo lucen actualmente tus estrellas favoritas de series, películas y telenovelas, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.